A mí me da mucho gusto estar aquí en Huitzuco y poder darle un avance a varias cosas. El primero es el tema de la reconstrucción. Hoy estamos entregando, 68 millones de pesos estamos entregando a través de las tarjetas de Bansefi. Estamos entregando para todas aquellas casas que sufrieron daño total, ¿verdad? Aquí la Presidenta Municipal, Amparo Tenango. 250 familias reciben apoyo hoy, ¿verdad? ¿Cuántos reciben hoy? Más o menos en cada tarjeta. 30 mil para materiales y 5 mil en mano de obra. ¿De acuerdo? También arrancamos aquí o continuamos con el programa de la industria de la masa y la tortilla. ¿Cuál es el propósito? Nosotros ayudamos a los que hacen tortilla y ellos mantienen el precio. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Arcadio. El Día Mundial del Agua. Hemos tratado de trabajar para tener mejor agua y que llegue más. Aquí en Huitzuco tenemos una obra muy importante, ¿verdad? ¿Cuál fue la obra que hiciste aquí en Huitzuco? A ver, diles. 7 obras en total, con una inversión de más de 15.5 millones de pesos, dentro de lo que destaca principalmente el pozo, que dio más de 20 litros aquí para la cabecera, que inauguramos el año pasado. También Silosintla y Lagunillas, que inauguramos el pozo, la línea, los tanques y la primera parte de la red. Y usted hoy viene a refrendar su compromiso de que en 2018 haremos la segunda parte de la ampliación de la red del agua potable. Gracias.